El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado buscará mayores negocios para Quintana Roo durante los días que dure la edición 17ª de México Cumbres de Negocios. Bernardo Cueto Riestra, director general de este instituto, comentó que el hecho de que Cancún sea sede de este encuentro representa una oportunidad para encaminar los esfuerzos para consolidar diferentes inversiones. Señaló que llevarán a cabo una serie de meses de trabajo y acercamientos con grupos de empresarios que ya identificaron y que participarán durante esta cumbre a fin de generar acciones de inversión en beneficio de la entidad. El director abundó que en este encuentro se harán anuncios sobre acuerdos que el gobernador Carlos Joaquín ha logrado para la entidad, por lo que confía en que obtendrán resultados positivos al concluir esta edición 17 de esta cumbre. Para Luces del Siglo informó Omar Romero.